Aunque la policía constantemente presenta grandes cantidades de juegos pirotécnicos y exclusivos que son recuperados de bodegas inadecuadas incluso en viviendas, la situación en las calles es distinta. Esta es la plazoleta de San Francisco, sitio donde tradicionalmente por estas fechas se levantan comercios para ofertar artículos de Navidad, donde no puede faltar la pirotecnia. La venta se la hace al menudeo, sin precauciones, en ocasiones para esconderlos los guardan junto a niños y menores recién nacidos, convirtiéndose en un verdadero peligro. Camionetas de la Guardia Ciudadana de Cuenca patrullan estos lugares, en donde en ocasiones la mercadería es retirada, pero nuevamente aparecen. Las autoridades de la localidad trabajan en medidas preventivas para disminuir el número de personas heridas y quemadas por la manipulación de estos artefactos, pero la situación parece de nunca acabar. Gracias. 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 Gracias.